A ver, gracias, gracias por el permiso. ¡Vamos, Arequipa! ¡Vamos, Renato! ¡Empezó el partido, Renato! Claro que sí, Carlito Gutiérrez. Ha iniciado el encuentro aquí en la ciudad de Arequipa, en la Planada Dolores. Están jugando ya la selección Master Arequipa versus la selección Master Chimbote, señores. El marcador está 0 a 0 en la salida de Falcone. Este es comacho, somos el golazo B, vengan, señores, en esta segunda edición. Rito crocante. Aquí va a salir Falcone en el fondo. Ahora, el equipo Chimbotano. Primeros instantes del partido. Aquí, Lolo Santillán. Cuidado, lo venía complicando. ¡Ya está! Error en la salida de Lolo Santillán. Se complicó Falcone. La primera es para el equipo arequipeño, Carlito Gutiérrez. Se ha salvado el equipo Chimbotano. Lo tuvo Hilden Salazac. Quedemita, que llega gracias a Fritz Spores. Tú le vas para el éxito. Avisando ya el cuadro mistiano. Diciendo de la forma que ha salido a jugar. Ha salido con todo. Lo quiere ganar, por supuesto que sí, Renato Casana. Correcto, señores. Ahí va a salir Camacho. El balón quería buscar a Mendoza. Afuera para que salga Tapón Salas. 0 para Arequipa, 0 para Chimbote. Yampi León. Aquí está Yampi. El esférico para el Tapón Salas. Sale del área. Ahora, tres cuartos de cancha. Viene Israel Suñidad. El esférico va a pasar por los pies. Ahora, de Larry Yáñez. Yáñez para el Patón Suñidad, que es Israel. Ahí se venían juntando, señores, hermanos Suñidad. ¡A que de meta! ¡A que de meta! Fuegos artificiales. ¡Ah, Sebastián! MundoCell, venta de teléfonos celulares. Que es protector de vidrio estable y demás. Asesorio. Renueva ya tu celular. El MundoCell es la solución. Marca el 9167 95514. Se ubica en el centro comercial Polvo Rosado. Atención. MundoCell está ubicado en el centro comercial Polvo Rosado. Está en 161, segundo piso, en Santiago del Surco. MundoCell, señores, ahora con el golazo. Ahí se viene el tiro de esquina, señores de manos. Va a dar la orden el árbitro Cornejo. Va a sacar Santillán. Espera por ahí. Cuidado, le va sacando Gilden Salas. Pérez López. El balón de Camacho. Aquí está Camacho. ¡Cuidado! Ahí, ahí, ahí. Le venía, señores, jugando una bala pasada ahí, señores. A contrapielta a Ponsalas. Otro tiro de esquina más. Giro de esquina B2B y repuesto. Venía sacando Gilden Salas. El balón de Pérez López. Bloquea la Rigaña y la B2B. A profundizar, señores. Ahí, Camacho. De cabeza ahora para que la tenga el portero José Falconi. Pollos y parriadas Maju. Para todo evento social, deportivo y demás. Pollos y parriadas Maju. Ojo, atención. Lapicero y papel. 9-5, 5-1, 9-6, 6, 8-6. Pollos y parriadas Maju. Correcto, señores. Aquí va saliendo Lalo Santillán para el equipo chimpotano. Se liberó muy bien la Madrid. Sigue, quiere pasar la Madrid. Llega muy bien para hacer la marca. Y re, Zúñiga. Mete el taco. Recupera Camacho. A luchar, Camacho. Falca, señores. Dice el árbitro Suárez. Juárez, señores. La salida ahora de Jampilón. Cuidado que se ve en el pato en Zúñiga. Qué bien pasó, Zúñiga, señores. Le quedó para la coja. Le quedó para la derecha. Va a buscar su zurda. Sigue Zúñiga. Y la marca férrea, señores. De Pérez López. Y no de esquina, señores. Para el equipo repimpeño. Cuidado. Ay, ay, ay. Sacó la mano Falcone. Larga en el salón para Jampilón. Cuidado. Venía cortando Gerson la Madrid para el equipo chimbotano. Cevichería Maruchitas. Ojo, está ubicado en la avenida Argentina. El nuevo Chimbote. La mejor comida marina la se encuentra en Cevichería La Maruchita. Correcto. La mejor cevichería del norte. Esa es. Cevichería La Maruchita de Mickey Ricón. Aquí con el golazo BMT. Aquí la salida ahora de Jampilón. El esférico en el fondo. Para que suelga el tapón Salas. Salas largas a dividir. Corta muy bien Lalo Santillán. Y se viene Santillán ahora. Vamos a ver. Santillán con Gustavo Mendoza. Aquí está Mendoza. Mendoza. El refugio del esférico. Ahora en su área con Camacho. Ale Camacho para Pérez López. Otra vez Camacho. Aquí la pide la Madrid. Primero de balón con Mendoza. El toque de primera intención. Para que la tenga el equipo chimbotano. Quiero enviar un saludo. Carlito Gutiérrez. Para la señora Karina Espinosa. Y para sus hijos Eduardo, Luciana y Calesi Santillán. Apartó la familia de Lalo Santillán. Que son seguidores al cerrimo del golazo BMT Carlitos. Muy bien, muy bien. Llegamos gracias a la buena pista. Cuando ataca la de Real Suñiga. Cuidado de Real Suñiga. No hay falta de la Madrid. La salida de Falcón y ahora señores. Santillán. Camacho. El cambio señores de panorama. Siempre Mendoza está Gustavo. Le pegó Mendoza señores. Y señores llegó la primera para el equipo chimbotano. Saque de meta para el equipo. Podología Happy Fig. De la Pola Carmen Rosa Báquez. Ubico en el pasaje. Pero Bartonelli 539. Frente a la CT en San Juan de Miraflores. Llama al 9989-4866. Camacho señores. Cuidado. Recuperó el patón Suñiga. Suñiga para el Larry. Áñez iba luchando por allí señores. La Madrid. El esférico. Ahora de Gilden el pato Salas. El balón para su hermano Víctor. Aquí está el tapón. Vamos a ver. Tres cuartos de cancha para el tapón Salas. Espera. Se liberó. El seguro lo dejaron. Va a pegar Larry. Ay, ay, ay. Que solo lo dejaron señores. De venir al número 4, Áñez. Tiro de esquina córner. Córner que llega a César. Rance por vistiendo a los mejores. Por momentos veo al equipo chimbotano que pierde las marcas. Hay desatención en las marcas. Por ejemplo ahorita. Que cabecea solo el pato Salas. Hace un momento también. Casi, casi, casi. Recibe solo también Gilden Salas. Muy nervioso el cuadro chimbotano. Está recibiendo todo el ataque. Todo el furor. Toda la candela del miski. Del cuadro equipeño. Y informó. Arlito Gutiérrez, señores, en el golazo. Aquí, señores, se venía complicando. Lo está sometiendo. Lo está sometiendo el equipo arequipeño. Vamos a ver si se desahoga. Si se libera de esa presión el equipo chimbotano. Aquí va a haber tiro de esquina, señores y señores. Tiro de esquina para el equipo arequipeño. Larry Llanes. Cuidado. Está. Ahí se pasó el pato Salas. Y se viene la contra para Chimbote. Aquí está Santillán. Vamos a ver. Ahí está Lalo Santillán. El balón para Mendoza. ¡Ah! ¡Gol! El chimbote, señoras y señores. Apareció Gustavo Mendoza. Una contra letal. Que coman dos Lalo Santillán. Se abre el marcador cuando era más Arequipa. Arequipa cero. Acta el chimbote uno. Gustavo sí. Siempre Gustavo. Mendoza aquí en el Esplanado de Dolores. Lo dicho. Gustavo Mendoza es su jugador líder. Gustavo Mendoza tiene mucha calidad. Gustavo Mendoza tiene mucha personalidad. Y aquí fue hacia adelante con una genial jugada del 10. De Santillán. Por eso no pusieron a Mariño. Porque confiaron en Santillán. Le esperamos tanto a Santillán. Y Santillán ha demostrado lo que en realidad hasta el momento el equipo chimotano esperaba de él en esta jugada. La verdad que genial porque tenía para dar pase en primera pero se llevó a un jugador arequipeño. Y con derecha le tocó ahí a Gustavo Mendoza para que le pinche la pelota y pueda entrar el balón. 1-0 gana Chimbote. Chimbote está pescando en Arequipa. Correcto señores. Una exquisita definición de Gustavo Mendoza. Para abrir el marcador. Arequipa cero. Chimbote uno. Aquí de manos ahora la reposición. Manuel de Pérez López va a Juan Carlos. Espera Mendoza. Devolución para Juan Carlos Pérez. Va a Pérez. Venía pinchando la señores. Ahí la Rillán y la saca. Señores no se hace problema Camacho. El balón la va a tomar en el fondo la salida de Tapuzana. CTS. La Rillán en el sector derecho. Vamos a ver luz verde para la Rillán y le pega. Quería el buscapié por ahí señores. Muy bien. Atento hasta el momento. Muy atento está Camacho en el fondo. Carnicería Javier. Venta de carne de res de primera calidad. Viste. Lomo fino y churrasco. Carnicería Javier. Lo ubicas en Avenida Nicolás Ayón. 12-13-12-15 en Valdivieso. En Gate. Tecnogras. El gras sintético de Perú. Empresa dedicada a la venta e instalación de gras sintético. Tecnogras. Aquí la salida señores. Cuidado. Va a ir Rey Zúñiga. Abajo muy bien Camacho. Tremendo Camacho. Deja la vida. Aquí el lateral de Rey Zúñiga. Va a sacar de cabeza a la Luz Antillán. De manos ahora el Pato Gil de Enzalas. Aquí se va saliendo Jean Pileón. Este es el Arriya. Marca fuerte. Rápido señores. Ahí encima. El jugador Regerson la Madrid. Tiro dire para el equipo. Corporación Cabaña Saga. Estamos para garantizarte los mejores trabajos de maquinaria. Pesado. Cuando ataca a Pato Salas. Cuidado iba Gilde. Muy bien Falconi. Carlito Gutiérrez. Procide Carlitos. Corporación Cabaña Saga. Estamos para garantizarte los mejores trabajos de maquinarias pesadas. Comunícate a los teléfonos 982287907. Corporaciones Cabaña. Cebichería Mi Barrunto. Ojo. La casa de la selección. El espónsor oficial de Fubito de Barrio. Cebichería Mi Barrunto. Siempre mejor que la última vez. Están ubicados en Girón Sebastián Barranca. 935 en la victoria. Cebichería Mi Barrunto. Correcto. También queremos agradecer a Grupo Maldonado MC Inversiones Saga. Ya sabes. Ubicados en Girón Cahuide. Manzana F. Lote 20. La Unión Chimbote. Grupo Maldonado MC Inversiones Saga. Un aplauso para toda la gente. Grupo Maldonado Saga. Está en Chimbote. Mirando ahí a través del golazo. Un saludo para ellos. Aquí va saliendo señores. Falcone para buscar a Mendoza. Saga Jan Pileón. El esférico de Larry Añez ahora para comandar la salida del equipo arequipeño. Aquí el tapón sala lo va a ir a presionar Mendoza. Larry Añez sector derecho. Ahora la sociedad con el patón suyo. Ya sé. Escapó Jan Pileón. Estaba a hacer un golazo. Que sacó señores del fondo. El cierre providencial. Allí de Gerson. La Madrid cuando estaba para definir nada más. Larry Añez. Qué bien se proyectó. Qué bien se sumó al ataque Larry. Qué bien. Qué buen chocolate de Melgar. Toque. Dame que te doy. Llegaron al arco. Y por ahí. Por ahí. Por ahí. Una pelotita que la gente de Arequipa estaba quejándose que le había caído en la mano de Renato. Correcto. Comienza una polémica ya. Qué bien se tapó sala. Dejó pagando a Camacho señores. A ver lo superó muy bien Hilden. Tenía que salir ahí a cortar rápidamente Falcone. Hay un duelo entre Hilden, Salan y el arquero Falcone. Y hasta el momento la gana el argirucho arquero de Chimbote. En el fondo el tapón sala hace. Aquí va a salir sala hace. Jampi León. Aquí va Jampi. Insiste Jampi. Va con la marca de M2. El paseo filtrado. Para que aguante de espaldas. El cachete suñiga. Arriba fue Camacho. Se le va muy bien Camacho. Insiste el equipo. Arequipeño. Cuidado. Quería el autopase. Hilden Salas. Será Dios. Finalmente. El 10. Que de manos en salida para Master Chimbote que gana 1-0. Colchón Espación. Línea Hotelera. Colchón Espación. Vente al por mayor y menor a nivel nacional. Colchón Espación. Pedidos al 993197. 944. Correcto señores. Y ya saben. Estaremos este 26. Y 28 de diciembre. Nos vamos a Puno. A la provincia de Caravalla. En Macusana. Y también en el distrito de Coaza. Carlitos Gutiérrez. Gracias por Adriano. Ya saben. A 26 estamos en Macusana y Caravalla. Y el 28 estamos en Coaza. Gran campeonato. Gracias por Adriano. Carlitos Gutiérrez. Ojo que el 27 también. Nuestro hermano Juan de Dios. Nos han contratado Renato para estar. ¡Gol! A ver equipeño señoras y señores. Se liberó muy bien. Se sumó al ataque el 7. Yampi León. Le metió un puntazo allí. Imposible para Falconi. Se cuela en el ángulo superior derecho del arco del 1. Chimbotano. Igual a todo Carlitos Gutiérrez. Aquí en el goleso BMT. Arequipa 1. Chimbote 1. Apareció. Yampi León para el empate. Renato. Hace unos segundos lo estábamos mirando a Yampi. Es un jugador perfil bajo. Es un jugador que no tiene prensa. Es un jugador que poco habla. Es un jugador que aporta mucho en el campo de juego. Es la primera vez que subió hacia el área del cuadro Chimbotano. Y anotó. Ataca Chimbote. Cuidado señores. Le viene pegando a la Madrid. El rebote Santillán se lo va a devorar. El patón Zúñiga. Y va Yampi León la falta de la Madrid. Y no es libre en salida para Arequipa. Tiro libre que llega gracias a Fritz Sport. Tu aliado para el éxito. Ubicó a la avenida Miguel Grau 231. En el cercado de Lima. Fritz Sport. Tu aliado para el éxito. Ya saben. A los Fritz Days. Se está dando la hora. Tremendo. A Fritz Sport. A la avenida Miguel Grau 231. En el cercado de Lima. Allí señores. La avenida sacando el equipo. Chimbotano de Manos Camacho. Vamos a ver quién se muestra. Quién se manifiesta. Somos el golazo BMT aquí. En el reto corcante. Segunda edición. 30.000 soles en premio. Aquí desde Arequipa. Con la suya blanca. Va saliendo Jampi Leone. Aquí está Leone. Incítelo. Cuidado. Rebota muy bien señores. Allí. Falcone. Y ahora para que salga Gerson Lamadrid. El toque corto para Santillán. Delalo Santillán. Ahora para Camacho. Camacho de nuevo para Santillán. Va con la marca de Israel Zuniga. Toquito que tiene la tendencia. Tiene la posesión del balón. El equipo chimbotano. A correr. Pérez López se libera muy bien. En ese turno derecho. Vamos a ver Pérez López. Ahí. Quedó retrasado el centro. Para buscar a Mendoza. En salida para Arequipa. Le faltó bocachón ofensivo. Ahí a Pérez López. Porque tuvo una inmejorable situación. Estaba solo. La pudo haber parado. Pisado. Haber avanzado. Y quizá haber disparado. Hacia el arco. Que resguarda el hermano. De Gilden Salas. Aquí cuidado Camacho. Se lo come señores. Al cachete Zuniga. A ver qué pasó. Pedían una falta. Retro trajo. La jugada del árbitro. Lo golpeó Camacho. En el tobillo derecho. A Gilden. A perdón. A Israel Zuniga. Aquí ahora vamos a ver. Se viene. Le va a pegar el patrón. Zuniga. Lateral. Señores. Bloquea. Ahí Camacho. Se enoja. Ahí señores que no vienen a ayudar en la marca. Lateral en ofensiva. Ahora para el equipo arequipeño. Fuegos artificiales San Sebastián de Julio Zuleta. Importación y comercialización de productos periotecnicos. Fuegos artificiales San Sebastián. Aquí señores de mano Zuniga. Quería buscar a Cristian al patrón. Gana muy bien Pérez. Se viene ahora Santillán. Él le ficou para Pérez López. Aquí está Mendoza. Va Gustavo. Aquí está Mendoza. Ah, quería sorprender al arco al tapón. En salida para el equipo arequipeño. Ponte con Aponte Máquinas. Ubícalos en Facebook y en YouTube. Solo escribiendo Aponte Máquinas. Llama a los teléfonos 9477-9709 y al 963316-648. Ponte con Aponte Máquinas. Saludos señores para el tío Freddy. Ponte con Aponte Máquinas. Aquí va a salir Falcone. Primera parte señores en el marcador. Uno para Arequipa. Uno para Chimbote. Sacó largo Falcone para que vaya a ganarse la vida. Ahí en el ataque. Va la Madrid. Luchaba la Madrid. Ganaba Gilden Sala. Complementaba a Yampilón. Va a salir Gilden Sala. Cuidado. No tiene Santillán. Está Santillán. Ay, ay, ay. Tuvo el mano a mano Santillán. Qué bien ganó el tapón. Insiste, ganó Camacho. Pone fuerza Camacho. Está Lalo Santillán. Vamos a ver si le pega a la Madrid. La Madrid quería buscar a Mendoza. Sale Yampilón ahora. El esférico va a pasar por los pies del patón Zúñiga. Aquí está Cristian Zúñiga. Quiere Zúñiga. Zúñiga con el balón. Hace rebotar en Mendoza. Pérez López no hace su problema. Lateral en salida. Ahora para el equipo Chimbotano. Cevichería El Velero Sur. Ven y pruébalo. Que nadie te lo cuente. Cevichería El Velero Sur. Te ofrece ceviches, parihuelas y arroz con marisco. Están ubicados en la avenida Primero de Mayo. Con central en vía El Salvador. Cevichería El Velero Sur. Correcto, señores. Aquí en la historia también que llega. Gracias a Cevichería La Maruchita de Miki Ricón. Allá en Chimbote. La salida ahora con Falconi. Este es Camacho. Alconi ahora con el esférico. Aquí tres cuartos de cancha para el equipo Chimbotano. Cuidado para aguantar. Está la Madrid. El esférico para Santillán. Ahora sí, Mendoza no tiene. Vamos a ver. Está Gustavo. Está en el área. Gustavo. Ahora para que el balón se vea afuera. Lateral en ofensiva para el equipo Chimbotano. Bodega, Valesca, Dana de Corería. Atención. Las 24 horas envía El Salvador. Delivery totalmente gratis. Atención. Llamar al 917102742. Aquí cuidado, señores. No tiene Mendoza. Ahí, ahí, ahí. Quería la media vuelta, señores. Pifiaba Gustavo. La salida del tapón. Salas ahora con Hilden. Hilden para buscar a Israel. Ganaba Israel. La pere se arma el duelo allí, señores. A ver. Cuidado, señores. Uñiga se enoja con Pérez. La primera amarilla del partido, Carlito Gutiérrez. Para Juan Carlos Pérez en el equipo Chimbotano. Sí. Bueno, Pérez lo empuja ahí a Israel Zúñiga porque aduce de que Israel lo hubiese golpeado. Yo no vi nada, la verdad. Yo no vi nada. El árbitro estuvo muy cerca. Si de una u otra manera cobró ese empujón del jugador de Lima. ¿No? Está ganando o está empatando Chimbote contra Arequipa, Renato. Correcto. Claro que sí. Uno a uno. El marcador ya saben. Ah, no se muevan. Estamos en simultáneo, señores. Con nuestros compañeros. Allá en Lima. Con la copa de la familia pintado. Porque sí pinta y pinta muy bien. Rafael Jacobo, Pepe Nieto, Jaguar, Mancilla. Están allá en Lima. Ya saben. Ah, no se pierdan. A continuación nada más. Jampi León. Ay, Jampi va. Qué bien pasó, señores. Camacho está sentada en el área. ¡Jampi! Ojo con Jampi. Ojo con Jampi. Con mayúsculas Jampi. El centro cabezazo. Llegaba de la Rigueñez. Ah, que de meta. Ahora para Máster de Chimbote. Conversión Automotriz, GNP y GLP. Wilton Motors. Poyos al carbón. John Chicken. El mejor pollo al carbón a precio insuperable. Ubico en el Giron Silva, Santisteban. 600 en Cajamarca. Poyería y Chifa, Godoy. Donde como rico y me voy. Poyería y Chifa, Godoy. Petrolén, en sus dos estaciones. Estación Sangravil y Estación Tablada. BWD, respuestos. Chato, Willy, Flores, Lucas. 20 a respuestos en general. BWD, respuestos. Ubico en la Avenida Iquitos. 283 y 300 en La Victoria. Sandalias DEN. Si eliges DEN, eliges calidad y comodidad. Sandalias DEN. Vita Fit. Agua de mesa. 20 de bidones de 20 litros. También tiene hielo. Vita Fit. Ranss Sport. La mejor marca deportiva la tienes en Ranss Sport. Y si quieres estar bien acicaladito. Daquín, Barber, Chama. Debes acudir. Coy, ay, ay, ay. Qué jugada había armado, señores. El equipo arequipeño. Con el pivote de Gildenzal a la volea de Larry Añez. Evalon se ha perdido afuera. Y saque, señores, de meta para el equipo chimbotano. Hay variantes. Se va Lalo Santillán. Ingresa Ronnie González. Carlito Gutiérrez. Primera variante en el equipo chimbotano. Sí. Freno es la 41. Avenida República de Panamá. 41.90 en Surquillo. Venta de respuestos y servicios. Embragues, afinamiento, mantenimiento y cambio de freno. Freno es la 41. Aquí vamos a ver. Va a salir Camacho. En el fondo. Falconi. El esférico perperece. La devolución. Ahora para que la tengan en el sector izquierdo, Camacho. Falconi la va a poder larga dividir. Qué bien se libera González. Está González. Ay, ay, ay. No fue bueno el control de González. En salida para el equipo arequipeño. El buen chancho del cholito Darwin. Venta de cartas de Serna al promayor y menor en Chancay. El buen chancho del cholito Darwin. Camacho. Este es Pérez López. Cuidado, querida la Madrid. ¡Va! Sí, le piden la mano, le da la mano el árbitro por nejo, ¿sí? Sí, sí, estiró la mano. Sí, estiró la mano, ¿no? Tiro libre en salida para el equipo arequipeño. Mueblerías de Alpino. Calidad para tu hogar. Mueblerías de Alpino. Fabricación y venta de juegos de sala y comedores en madera celeta. Atendimos pedidos a provincias. Llamar al 9831 45107 o encuéntranos en galería muebles center. Están 20 y 22 parques industrial en Villa del Sador. Mueblerías de Alpino de buen Paco. Aquí les mandamos saludos a Yenvia María del Triunfo. Saludos, Paco. Correcto, señores. Mucha gente de Chimbote que nos está viendo. Muchas gracias, señores, por la acogida. ¡Le pega a Gilden! Salas, le quedó muy bien a Gilden. Salas ahí, señores, para la volea. Saquedemista, señores, que llega gracias a Cevichería El Velero Sur. La mejor cevichería de hoy a El Salvador. Cevichería El Velero Sur con la atención personalizada de la guapísima Liz. Importación Aguilar Vidal. Queremos invitaros a la tienda de mi hermano Branco Aguilar. Lo mejor en ropa, zapatillas en Trujillo. Importación Aguilar Vidal. El Bravo de la Facha. Ubícalo en Trujillo. Plaza de Toros. Están P20. Pedidas a 95, 32, 9, 7, 6, 8. Poyos y parriadas. Leña y sabor. ¡Qué rico, Renato! Poyos y parriadas. Leña y sabor. Leña y sabor, creadores de buen sabor en su 12. Arequipa. El equipo local estaba debajo del marcador en el inicio porque el equipo chimbotano se impuso con una exquisitez de Gustavo Mendoza con una contra letal que comandó Lalo Santigán después de la recuperación de Camacho. Una grandísima definición de Gustavo Mendoza que puso el 1 a 0. Pero igualó el equipo arequipeño. Justo sí. Para mí justo el empate. Porque estuvo en su momento el equipo arequipeño y en el mejor hasta luego llega el empate con una anotación. La verdad que no me la esperaba. Yampi León, como había mencionado Carlitos Gutiérrez, el jugador que no tiene muchos reflectores, el jugador que no llama mucho la atención, un jugador que hace su trabajo en el trabajo silencioso, claro que sí, perfil bajo. Y la verdad que Yampi León para mí ha sido desequilibrante y ha sido importante y fundamental en lo que ha respecto a la elaboración de juegos que ha estado en el segundo tiempo. Uno para Máster Arequipa, uno para Máster Chimbote aquí en la Ciudad Blanca de Arequipa, Carlitos Gutiérrez. Partido reñido, partido sufrido. Me parece a mí también justo el marcador porque en ambas arcos se han visto las situaciones de gol. Tuvo una solo Santillán. Tuvo una solito, solito, solito Santillán. Cuando quizá por ahí pues pudo haber dado pase, decidió pues llevar, ¿no? Y no se dieron al compañero y bien ahí el hermano de Gilden Salas, ¿no? Para poderse pues tirarse ahí hacia la pelota y poder embolsarla. Después el equipo arequipeño ha tenido una de cabeza con Larry Ñañez, un disparo que pasó muy cerca de Israel Zúñiga. Y también el Pato Salas que ahorita está peleado con la pelota. No lo veo en su mejor desemovimiento. No lo veo con la jugada de lujo. No lo veo con la comodidad. Está inclusive podría decir que lo veo un poco fastidiado, ¿no? Porque normalmente él es un jugador que luce, es un jugador vistoso. Es un jugador que la verdad que mueve al equipo arequipeño. Es el motor del equipo al pie del Misty. Pero lo veo, como te digo, Renato y amigos del golazo, un poquito ahí con el freno hacia arriba. Chimbote lo espera por momentos al equipo arequipeño y pierde la marca. Yo veo que hay mucha desatención. Yo creo que es producto, de alguna u otra manera, por los cambios que hacen en el equipo. Son jugadores nuevos. Son jugadores que no juegan juntos, así, nada más. Por ejemplo, ahí con Pérez Palma, ¿no? Que es un jugador que es nuevo en el equipo y está en la saga, Renato. Tú sabes que la saga es una parte fundamental, ¿no? De un cuadro, ¿no? Y de alguna u otra manera se ha tratado de acomodar, ha tratado de responder bien. Y de alguna u otra manera creo que está pasando ahorita con una nota de 15 hacia arriba. No, ¿qué puedo decir más del cuadro chimbotano? Lo veo ahí a Kenji con las manos atrás. Pensativo, ¿no? Pensativo, está hablando con su director técnico. Yo le daría la confianza, ¿sabes quién? A Mariño. Ya es momento. Yo lo hubiese sacado a Santillán, pero no hubiese puesto... A González. A González. Si no lo hubiese puesto a Mariño. González, ¿qué te parece para ti, Renato? Sí, por ahora no se ha metido en el partido, en un partido caliente. En un partido en el cual, lo decía él, la intensidad está muy por encima de lo normal. Y yo creo que González por ahora no se ha hallado en el encuentro, no se ha vinculado con el colectivo que tiene el equipo chimbotano. Así que vamos a ver. Yo creo que por ahí darle minutos a Juan Carlos Mariño para tener más control del balón, para tener la pausa, para que Mariño lo que mejor sabe hacer es esconder el balón, tenerla y el colectivo en el minuto por ahí, en la segunda parte. Por ahí la variante yo creo que sí, ¿no? González que pueda salir porque no se ha metido en el partido y que ingrese Juan Carlos Mariño para que pueda conectarse más con Gustavo Mendoza, que es el que la pide, que es el que siempre busca, se mueve en todo el frente de ataque. Y ojo, Camacho con Pérez López son muy buenos marcadores, están cerrando muy bien, están bloqueando muy bien, pero ojo, no tienen mucho toque por debajo con balón a ras de piso. No tienen la salida, el panorama que quizás Maime le puede dar un poquito, ¿no? Con el toque, ¿no? Por ahí para juntarse con el del medio. Pero vamos a ver, ojo, Camacho y Pérez López están muy bien en la marca, pero yo creo que por ahí soltarse un poquito, ir más al ataque. Camacho, no hemos visto proyecciones de Camacho. Pérez López sí ha subido en algunas ocasiones, se ha proyectado en su carril, pero no en tantas ocasiones. Ojo, caso contrario, en el equipo arequipeño, Carlitos Gutiérrez, Larry Áñez es un extremo más, Jean Pilón es un extremo más, y ojo que Jean Pilón terminó todavía marcando el gol del empate. Y son los dos que están jugando de lateral. Y creo que por ahí está aventajándose un poquito el equipo arequipeño por sobre el equipo chimbotano. Vamos a ver si ha tenido esa lectura también el técnico de la gente de Chimbote para poder contrarrestar allí los dos costados, ¿no? Las dos bandas, señores, del equipo chimbotano. Adelante, Carlitos Gutiérrez. Sí, quiero mandar un saludo para Eloisa Graff. Ay, 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 Eloisa Graff, sí. ¿Quién será Eloisa Graff que siempre nos comenta, que siempre nos escribe, que siempre nos felicita? Fan destacado, ¿ah? Y lo tengo acá a mi izquierda. Ay, 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 al contado. Lo tengo acá a mi izquierda. Él es de Arequipa, estoy en Arequipa, en su tierra, y lo tengo aquí a mi izquierda. Un saludo muy grande para Eloisa Graff en Arequipa. Ahí está Eloisa Graff, ¿ah? Fan acérrimo, fan destacado de la página El Golazo de MT Carlitos Gutiérrez. Vamos, señores, a anunciar a nuestros episodios. Muchas gracias, Mundo Cel, ¿ah? Venta de teléfonos celulares, case, protector de vidrios, tablet y demás accesorios, ¿ah? Renueva ya tu celular en Mundo Cel. Y la solución, 916-795-514. Y encuentran en el centro comercial Polvos Rosados. Están 161, segundo piso, en Santiago del Sur. A Mundo Cel se suma también a El Golazo BMT. Poyos y Parrigas Majo, ¿ah? Para todo evento social. Celular al 955-1966-86. También vamos a agradecer a la buena pizza de Marco Chipana, con su mejor pizza, la carnívora. Delivery al 914-6453-12. Ubícanos en el cruce con la avenida 200 millas, con pastor Sevilla, en Villa El Salvador. Va a iniciarse Carlitos Gutiérrez. El segundo tiempo a continuación. A pitado, señores, el árbitro. Iniciado, señores, segundo tiempo. En acción, balón a rodar el cronómetro a correr. Uno para Máster Arequipa. Uno para el equipo de Máster Chimbote, señores. La primera de Israel Zúñiga en la parte complementaria. Fue abajo, muy bien, Cabacho. El lateral de Zúñiga. Ahora el patón. Israel le pega el cachete. Buscó la zurda Carlitos Gutiérrez. Saque de meta para Máster Chimbote. Podología Happy Fig de la señora Carmen Rosa Baje. Podología Happy Fig. Esto vijado en pasaje. Pero Bertonelli 539 frente a la 7 en San Juan de Miraflores. Llamar al 998940866. Aquí se viene. Cuidado. Venía pivoteando. La Madrid no pudo conectarse con Mendoza. La salida, señores. Saque de meta. B doble y de respuesta del Chato. Willy Flores Lucas. Sale la ría en esa hora. Zúñiga. Zúñiga con el balón. Pasa la línea del campo. Aquí va a ganar Camacho muy bien. Camacho ha neutralizado muy bien al patón Zúñiga. Lateral en salida para Chimbote. Muy pericotero, muy recursero, muy jugador de barrio. Muy jugador que tiene chocolate este Chacón. Camacho, Camacho. Camacho, perdón. Camacho. Este chatito Camacho. Ojo, está haciendo trabajo diferenciado Juan Carlos Mariño. Creo que en cualquier momento se viene a la cancha Carlos Gutiérrez. Aquí la salida, señores, González. La Madrid recupera a Ian Pileón. El esférico para Sanas. Aquí está el tapón. Sala largo para que vaya. Kevin se libera a Gilden. Llega muy bien al cierre la cobertura. Camacho, tiró de esquina. Corner para Arequipa. Carnicería, Javier. Cuidado, señor Ibasilla. Y se viene ahora la contra para el equipo. Chimbotano está Gustavo. Ay, qué bien al vino, señores. Cuidado del rebote de Zúñiga. Tiene que sacarla con lo justo. La ría en Escarlo Gutiérrez. Tecnográs, el grasa sintético del Perú. Tecnográs, empresa dedicada a la venta e instalación de grasa sintético. Tecnográs de mi caosita Alex Chacón. Llamar al teléfono 926883 575 Tecnográs. Correcto, señores. Gracias a Tecnográs. También estamos aquí en Arequipa. Cuidado, Falconi. Cuidado, saca de cajillo. Puños, el tapón sala. Se viene Gilden. Aquí está en el medio campo. Gilden a mano de Gilden con la marca de Camacho. Impasable, Camacho. Impasable, Camacho, Carlitos. Sí. Atención a Ian Limba. Termina este partido y vamos con el campeonato de la familia Pintado. Llegamos gracias a Corporación Cabañas Saga. Estamos para garantizarte los mejores trabajos de maquinaria pesada. Comunícate a los teléfonos 982287909. Corporaciones Cabañas Saga. Correcto, señores. Saludos para Carlos Cabañas Saga. Y su Corporación Cabañas Saga. Qué mal cayó Gustavo Mendoza. No hubo falta, pero qué mal cayó Gustavo Mendoza, Carlitos Gutiérrez. Sí, piden que no los muevan, porque están sintiendo de una u otra manera el dolor de esta caída. Salió fuerte el arquero, pero ahí primero la pelota. Después de una u otra manera, con la fuerza de la jugada, fue a la inmunidad. Correcto, claro que sí. Ahí lo están atendiendo. Ojo que, como vuelvo a repetir, está haciendo el calentamiento pre-competitivo. Ya se está listando Juan Carlos Marinho entrando en calor para ingresar. Ya se pone de pie. Ya está rengando un poquito Gustavo Mendoza. Dio la orden, señores, el árbitro para que prosiga el partido. Se reanuda, señores, con el lateral de la Riañez. Señores, para Jean Pileón. Abra el Tapuzalas. Aquí, de espaldas al arco, está Israel. Este es Cristian Zúñiga. Aguanta muy bien la marca de González. Este es el patón, Larry Añez. Yáñez ahora con Jean Pileón. De León más atrás, con el Tapuzalas, el refugio del balón. Este es el fondo, el inicio. Para crear ahí, señores, oportunidad de gol. El equipo arequipeño, Larry Añez. Llegamos también, gracias a Aguademeza, Vitafique. Este es Larry Añez. Y Jean Pileón. De nuevo el balón para el Tapuzalas. Aquí ya estáis recibiendo indicaciones de Juan Carlos Marinho, que se viene a la cancha en el equipo Chibotano Cudado. Jean Pileón, que pasa y metió hasta Gilden. Cuida el rebote del Patuzalas. Sigue Gilden, está. Lo tuvo Gilden, Sala. Lo tuvo el Patón en Zúñiga. Ni uno de los dos pudo vencer a Falcorí. Saque de mixta para Chimbote. Cevichería mi barrunto. La casa de la selección. Siempre mejor que la última vez. Cevichería mi barrunto. Estamos ubicados en el Girón. Sebastián Barranca, 9.35 en la victoria. Ingresa Juan Carlos Marinho, sale Gerson en la Madrid. No entiendo los cambios, no entiendo los cambios, la verdad. Me parece que el profe está viendo los cambios al revés, pero bueno. Yo no soy director técnico, soy periodista. Aquí la salida de Camacho Marinho. Marinho para Mendoza. Aquí está Gustavo Mendoza en el fondo. Falcón y la salida con Pérez López. Aquí está Juan Carlos Pérez. Otra vez José Falcón y la salida para el equipo Chibotano. Gustavo Mendoza, devolución de primera intención. Ahora el palón pasa por el sector derecho, donde está Pérez López. Venía cortando Gilden Zagla. Lateral en salida. Lateral de Tecnograsia, el grasa sintético del Perú. Renato, bote ese colchón, hermano. Compete tu colchón, pasión. Línea hotelera, 20 al promayor y menor a nivel nacional. Pedidos al 993127944. Rafael Jacobo, bote ese colchón. Jaguar, bote ese colchón, compre el colchón de pasión, señores. De Rufino Mamania, colchón de pasión con el golazo. Cuidado, Iba Israel. La falta González, tiro libre para Arequipa. Fricks Sport, tu aliado para el éxito. Ubícalo en la avenida Miede Grau 231 en el cercado de Lima. Fricks Sport. Haz tu pedido, sal 946041355. Aquí vamos a ver, está Yampi, el valor para el patrocinio de la Yampi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Arequipeño, señoras y señores! ¡Hola, Arequipeño! ¡Arequipeño, erupción, Arequipa! Apareció otra vez la figura, señores, del equipo arequipeño. Sí, Yampi, sí. Siempre Yampi. Yampi Longo dice que estamos ahora. ¡Arequipo 2, Chimbote 1! ¡Yampi Longo marcó su doblete! ¡Gol! 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 Sería Godoyampi un grande, ¿cómo ha saltado acá la gente arequipeña? Tanto lo quieren a este petiso jugador mistiano. Ataca el cuadro del equipo. ¡Cuidado, señores! ¡Pato Suyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen recurso, señores! Había elegido el Paton Suyo para meter el taco en la salida de Falconí. Llegamos, gracias también a Fuegos Artificiales. Son Sebastián de Julio Azuleta también. Gracias a la buena pizza de Marco Chipana. Juan Carlos Mariño. La pizza, señores, la tiene. Esto hace Juan Carlos Mariño. Pero creo que con el resultado en contra no es mucho, ¿no? No suma mucho, señores, la tenencia del balón con Mariño, ¿no? Vamos a ver si por ahí marca diferencia Juan Carlos Mariño. Camacho. Gustavo le pega a Mendoza. ¡Socó la mano, señores! ¡El Tapón Salas! El balón al tiro de esquina córner, señores, para el equipo chimotano. Buen Tapón, la verdad que sí. Tapó ahí todo su arco espectacularmente. Puso a la derecha, sacó un disparo de Gustavo Mendoza. Ataca al cuadro chimotano. 2 a 1, señores, gana. El equipo lo dio vuelta. El equipo mistiano. Aquí va a sacar Mariño. ¡Centro! ¡Camacho! ¡Gol! Chimotano, señoras y señores, sí. Apareció Camacho. Tenía que aparecer, solamente le faltaba el gol a Camacho. Dos señores para Arequipa. Dos para Máster Chimbote. Somos el golazo de MT aquí en la Ciudad Blanca. Bueno, si Jampi, pues, tiene un jugador, un defensa guerrido que llega con gol, el cuadro chimotano también lo tiene Camacho. ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien a Larry Añez! ¡Ojo! Lo veo muy bien a Larry Añez. O sea, aquí, señores, va el tiro de esquina, córner, ahora. El tiro de esquina que llega gracias a Petro NG. En estación Tabla de Estación Sacarricudad. ¡Centro! Llegó el cabezazo, se liberó Gilden Salas. Ojo, están dando muchas licencias en el juego aéreo, Carrito Gutiérrez, el equipo alchimotano. De hace rato, desde el primer tiempo, te estoy indicando, Renato, que pierden las marcas. ¿No? Le está costando el... Este... Los jugadores arequipeños se mueven mucho, ¿no? Por el medio, retroceden, entran por los lados. Entonces, a esto le está costando al equipo de Chimbote. Llegamos, gracias a Fuegos Artificiales, San Sebastián, a Cevichería, el Velero Sur, a Ponte, con Aponte Máquina, a Bodega, Valesca, Dane, Licorería, Conversiones Automotriz, GNP y GLP, Wilton Motors, Poyos al Carbón, John Chicken, a Sándwiches de Carlón, Chapoyería y Chifo a Godoy, donde como rico me doy a Petrolén, en sus dos estaciones, Estación Tablada y Estación Sangravila, BWD, repuestos, Chato, Willy, Flores, Lucas, 20 repuestos, en general, y sandalias dense. Si eliges dense, eliges calidad y comodidad, sandalias dense. Aquí ahora, señora, había infracción en contra de Juan Carlos Amariño, en la falta de Israel Zúñiga. Ojo, a dos conocidos allí. Aquí la salida con Falcone. Falcone, saludo para toda la gente de Chimbote, que no se está viendo, está reventando el golazo. Sube de meter allí en Chimbote. Para Alequipa también, para toda mi linda gente de Alequipa. Correcto, claro que sí, una ciudad escogedora, Alequipa, muy calidosa la gente. Vamos a ver, Larry Añez, Hilde, en el EPO Salas, el balón afuera de Viado, Saquedemita, señores, Saquedemita, Rance por vistiendo a los mejores. Si quieres estar bien acicaladito, Adaquín, Chamo, Barbecho de Rubén Cayucci, tienes que acudir. Vita Fit, agua de mesa, Vita Fit, venta de bidones de 20 litros. Vita Fit, también tiene hielo. Pedidos al 913786743. Ubica en el Jirón, Perseverancia 559, Nación Pro, Los Olivos. Rances por... La marca que viste a los mejores, señores, Rances por... Aquí está, señores, González. Qué bien pasó González de Jan. Sigue González, el balón para Marinho, qué bien aguantó Marinho. Este Camacho le pega a Mendoza. El balón daba a Jampilón, se viene el cachete ahora. Zúñiga para que vaya. Hildenzala, sigue Hildenzala, quiere desequilibrar. Vamos a ver que Hildenzala la falta, señores, Gustavo Mendoza. Hiro libre, señores, para el equipo arequipeño. Aquí le va a pegar el patón de Zúñiga. El esférico, aquí de Jampilón, cuidado el tapón. La va a buscar cachete, Zúñiga quería el patón. Qué bien, sacó Camacho, señor. Sí viene González, está Rony, va. Sigue González, incita con la marca, señores. Díaz, cuidado, a ver. Saque de costado, señores, en ofensiva para el equipo chimbotano. González puso ahí un freno. ¿Y qué freno? Freno en la 41. Ubicado en la Avenida República de Panamá, 41.90. Venta de respuestos y servicios en blanca de afinamiento, mantenimiento y cambio de frenos. Frenos, la 41. El buen chancho de Cholito Darri. Un 20 de carne de cerdo al por mayor y menor en Chancay. El buen chancho de Cholito Darri. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Aquí va a salir Mariño, señores. Juan Carlos va. Mariño pasó de Zúñiga. Mendoza la deja correr. Aquí Pérez López. Falconi, ahora sí, Juan Carlos Pérez. La salida para el equipo chimbotano. Mueblerías de Alpino, calidad para tu hogar. Mueblerías de Alpino, fabricación y venta de juegos de sal y comedores en maderas. Selecta. Mueblerías de Alpino, encuentran la Galería Muebles Center. Están 20 y 22 en parque. Usted envía el salvo. Mueblerías de Alpino. Se viene Gilden Sala. Muy bien, Falconi. Aquí está Camacho. Se viene Pérez. Aquí ingresó la primera intervención del número 20. Él le pegó ahora para Mendoza. Le pega a Mendoza. ¡Gol! Chimbotano, señoras y señores. ¿Quién más? Apareció él siempre. Él, Gustavo Mendoza, señores, para poner el tercero. Lo da vuelta en este partidazo. Aster Arequipa 2. Aster Chimbote 3. Somos el golazo BMT. El cacique, el crack, el que va hacia adelante, el líder, el gol, la persona que pone el pecho, que está con Chimbote, y va hacia adelante, coge la lanza, mete un zapatazo, hay un desvío ahí de un jugador arequipeño, y voltea el partido, Chimbote. Ojo, Maremoto en Chimbote en este momento. ¡Hilden está! ¡Gol! ¡Arequipeño! Apareció, señores, una jugada, un toque-toque. Hilden sala para Militane, y simplemente para que la empuje. Cristian, el patón, Zúñega. ¡Qué partidazo tenemos! Tres para Máster Arequipa, tres para Máster Chimbote, rocotazo para el equipo chimbotano. Estaba teniendo un partido discreto, estaba peleado con la pelota, disparaba de larga distancia, quería dar paso, iba al choque, la perdía, pero lo estaban esperando, sí, claro, el 10, su ídolo. Hilden sala para hacer ahí un tiqui-taca, y poner el 4-4 acá en la esplanada, somos el golazo, porque donde rueda, la caprichosa. Está el golazo, señores, el día de hoy, aquí la ciudadana, en cada equipa. Reto crocante, segunda edición, le pega a Larry, el balón a Gustavo Mendoza. ¡Qué partidazo tenemos, señores, día y vuelta! Aquí está la rigaña, el 10-7, ahora en el ataque del equipo arequipeño. El esférico para Hilden, aquí está Hilden sala. Salas, alas ahora para el tapón, aquí está Víctor. Salas, el esférico va a pasar por los pies de Larry Añez, ahora cuidado, se libra la pelota. Recupera Pérez, el balón de cabeza ahora de Mendoza. Aquí tiene la pelota, le va a pedir Pérez López. La respuesta, señores, está de nuevo el tapón, señores, pedido una mano. Ay, de Larry Añez, muy buena, atajada del tapón sala. Y se viene y amplia, está en la media vuelta del patón Zúñeda. Ay, 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 polémica, Carlito Gutiérrez, dime algo. Cuidado, sigue, pero en el centro está Larry Añez. Dale, Cori, en salida para el equipo chimbotano. No, ¿qué te quiere que te diga? Estoy junto acá en lo Instagram y me dice Carlos, qué hermoso partido de ida y vuelta. Sí, le digo, está para cualquiera. Qué gran partido acá en la esplanada de los López. Para eso viajamos muchos kilómetros, Renato, de nuestra querida Lima acá a Arequipa, para poder, pues, tener este gran partido. Señoras y señores, 3 a 3 en marcadores. Arequipeños y chimbotanos aquí en la Ciudad Blanca. Al pie del Misti, señores, el golazo. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Péreda, está Pérez López. Quería la devolución con Péreda, no va a llegar Péreda. Señores, en salida, señores, saque de mixta. Puecos artificiales, San Sebastián de Julio Zuleta. Importación Aguilar Vidal. Queremos invitar a la tienda de mi hermano Branquito Aguilar. Ojo, lo mejor en facha, en Trujillo, lo tiene Brojito Aguilar. Ataca a Arequipa. Allí, señores, la va tomando Falcone. Poyos y parriadas, leña y sabor. Creadores de buen sabor. En sus dos sedes, en Guaral y en Vía, en Sabador. Un saludo muy especial para la cevichería La Maruchita. Correcto, de Miki Ricón. Miki Ricón está ahorita ahí en su casa, en su restaurante. Está viendo el partido, está que se come las uñas, está ahí con toda su gente, con toda la cevichería, con una leche de tira en la derecha, con el gringo su administrador. Un saludo especial para la Maruchita de Riqui Ricón. Correcto, señores. Aquí ha quedado sentido Pérez López en el equipo chimbotano. Segundo tiempo ya del partido, el marcador está igualado por ahora. Tres para Arequipa, tres para Chimbote. Ojo, el 26, 27 y 28. Gallinazo que no canta en puna. El golazo sí canta. Nos vamos a Puno, nos vamos a Puno, Renato, Jacobo, aliste en su maleta. Nos vamos a Puno, ahí con el equipo Spore Adriano y con mi amigo Juan de Dios en Coaza. Ojo, en Puno, en Coaza y en Macusani, ¿no? Ahí vamos a estar todos. Sí. Ganando el partido, señor. Gánese sus frejoles. Vamos a ver, señores, ya saben, 26 y 28. Nos vamos a Macusani y Coaza en Carabaya. Ya saben, nos vamos a Puno. El golazo BMT se va a la altura de Puno, señores, al frío Puno. Pero igual, vamos, señores. Muchas gracias a toda la gente que confía en el trabajo de el golazo BMT. Aquí Mariño. La aguanta Juan Carlos Mariño. Esto hace bien Mariño. Mariño el taco para que le tenga Falcone. Aquí ahora Camacho. Vaya Efrazo en Camacho en la salida. Ahora con el portero Falcone. El balón arra de piso. Falcone la va a poner a media altura. Recupera Gilden Salas. Salas ahora va Gilden. Salas se animaba a larga distancia. Bloqueaba Camacho. El balón va a recaer en los pies de Larry Añez. Añez ahora. Este es Jampi León. Aquí Jampi. El esférico para que veas con el cachete Zúñiga. Está en el área. Va a encarar a Pérez López. El cachete Zúñiga recuperaba a Mariño. Pérez López la saca a Falcone. Y López va a ir a buscar Pérez. Vamos a ver. El primero llegado es Jampi León. A ver. Una mano señores. Si va a haber variante. Va a reingresar en la Madrid. ¿La Madrid por quién? A ver. ¿La Madrid por quién? ¿La Madrid por quién? Le levanta la mano a Mariño creo. Le levanta la mano para que salga Mariño. Bueno. Lo salga a juntar a Mariño. Bueno. Los cambios han estado ahí. Renato. Han estado ahí. Con algunos no he estado de acuerdo. Pero bueno. A las finales le está dando de una u otra manera el resultado hasta este momento. Vamos a ver que... Un empate que para mí es favorable. Ojo. Sí, claro. Para el equipo visitante. Aquí de manos señores. La Madrid. Gustavo Mendoza. Mendoza falta. Señores de Rensuñiga. Tiro libre señores. En salida. Tiro libre. Que llega gracias a la buena pizza de Marrequito Chipana. Mundo Cell. Venta de teléfonos celulares, case protector de vidrio, tablets y demás. Mundo Cell. Pollos y parriadas Maju. Para todo evento social. Marcar al 9551-96686. Cebichería. Las Maruchitas. Está ubicado en la avenida Argentina. El nuevo Chimbote. Lo mejor en comida marina. La buena pizza. Sí cuenta. La buena pizza de Marquitos Chipana. Carlicería. Javier Tecnogras. El mejor gras sintético del Perú. Corporación Cabañasac. Carlico Cabañas señores. A ver. Vamos a ver. De manos. Cuidado. Allí de manos ahora. Gilden Salas. La pelota para que la tenga aquí Jampi León. Ahora va con el manejo de la redonda del Tapón Salas. Largo señores. Cuidado. Va a llegar Jampi. Primero Falconi señores. Se adueña del balón. Ahora va a salir. Se viene el contragolpe para el equipo chipotando. Kevin la cambió la madrid. Está Pérez López. Lo dio exigida señores. Tenía que terminar la jugada Pérez López. A que de meta. Sí. A que de meta que llega. Gracias a el buen chancho de Cholito Darwin. Y a Cevichería Mibarrunto. La casa de selección siempre mejor que la última vez. Subí con el Jirón Sebastián Barranca. 9.35 en la victoria. Cevichería Mibarrunto. Aquí señores Zúñiga. Para que vaya a buscar el Patón Cristian. Uso la mano Falconi lo dejó girar Camacho. Esta vez saque de esquinas y córner para el equipo. Buen nivel el Patón Zúñiga, ¿no Renato? La calidad, ¿no? La calidad, ¿no? Sí. Aquí va señores a hacer el cobro correspondiente. Va a ejecutar el córner. Zúñiga se libera el Patosal. La sacaba a Mendoza. Complementaba a Pérez López. La descarga. Ayudé a un pilón conexión. Con Zúñiga le va a pegar el cachete. Rebotaba. Ahí en Cabacho sale Pereda. Ahora para que vaya Mendoza. Aquí está Gustavo. Va Gustavo Mendoza. Juan Carlos Pérez. Pérez de nuevo para Mendoza. Aquí está Gustavo. Mendoza señores. Chimbote 3. Arequipa 3. Arequipa 3. Chimbote 3. En este segundo tiempo ya. Llevamos. Gracias. También señores. Se hace bichería. El Vilerosur. La mejor se bichería de Vigal Salvador. Se hace bichería. El Vilerosur. Cuidado. Se le va por ahí Pérez López. El balón. A la mano del Tapón Salas. Colchones Pasión. Línea Hotelera. Colchones Pasión. Venta al por mayor y menor a nivel nacional. Colchones Pasión. Marca el 993127944. Colchones Pasión. Siempre apoyando el deporte. La salida de Israel Suñeda. Larry Añez. El centro. No llegó nadie señores. La salida para el equipo chimbotano. La salida que llega. Gracias a Rances por invirtiendo a los mejores. Ay, ay, ay. Fritzes por tu aliado para el éxito. Fuegos Artificiales. San Sebastián. Atención Lima. Atención Lima. Acabamos este partido y salimos allá con el gran campeonato que está organizando en Mangomarca en San Juan de Lurigancho. La familia Pintado. ¿Pinta o no pinta? Pinta y pinta muy bien, ¿eh? La familia Pintado y sus relámpagos, señores. Ahí nuestros compañeros de El Golazo B. M.T. Allá en la capital. Atentos, ¿eh? Aquí, señores, señores. Se viene la Madrid. Bayerson va. Le quiere pegar la Madrid. Estaba mirando el arco. Le va a pasar, señores. Para que la seda. Aquí Camacho. Para Pérez López. Va Pérez López. Más abierto está Mendoza. Ay. Señoras y señores. Hay tiempo para más a asesorar su siluato en el árbitro. Acul de mirado el partido. Se iguala todo, señores. Ahora equipa tres. Chimbote tres en el primer round. Igualdad total aquí en la Ciudad Blanca. Carlos Gutiérrez. Bueno, amigos del Golazo. Creo que hemos disfrutado de un gran partido. La verdad que sí. Creo que Tablas. Creo que un score merecido para ambos. Justo para ambos. Ambos lo pelearon. Ambos lo lucharon. Y la verdad que de alguna u otra manera hemos disfrutado de este primer gran partido. Ojo, que falta un segundo partido que va a empezar aproximadamente en unos 40 minutos. A lo mucho una hora. Atención. Ahí. Atención Lima. Lima. Atención Lima. Volvemos. Volvemos, amigos del Golazo. Volvemos. Atención Lima. Atención. Atención Lima. Gracias.